hola hola amigos de nuestro canal retro 80 nuestro canal favorito retro bueno esta vez aprovechando llegando casi a fin de año y que no nos pase el año vamos a celebrar nuestros 50 años de atari no tuvimos tiempo de hacer un vídeo de conmemoración pero esta vez vamos a presentar nuestra pequeña colección a modo de celebración y de conmemorando los 50 años del atari no vamos a presentar nuestra colección de lo más antiguo a lo más moderno para dar un homenaje a estos grandes 50 años del atari no empezaremos con esto que tenemos acá en la mesa tenemos una atari pong creo que es lo más antiguo que tengo esta es una super pong es más o menos una segunda generación no es la primera en la segunda generación de de las consolas de pong y los pong son básicamente dos padel uno para cada jugador y acá vendría unos cuatro juegos que son de rebotar la pelotita sobre unas paletas básicamente fueron los primeros juegos que se jugaron en la casa y son espectaculares y me gusta tener este atari en mi colección el segundo miembro de estas partes más antiguas es el ultra pong el ultra pong ya trae más juegos acabemos 16 juegos pero tiene la posibilidad de jugar con cuatro jugadores es este también una parte importante de mi colección nos permite tener parte de la historia del atari con los pong acá estamos ahora con nuestra segunda segundo grupo este grupo ya es de las atari 2600 y es una generación más avanzada de juegos de video para casa no tengo todos todos los modelos pero tengo básicamente los cuatro principales que son el sister lamentablemente no tengo un heavy pero este es un light light sister ya todos conocemos estoy presentando que tengo la de seis palancas tenemos borde de madera de cuatro palancas un clásico esta la primera que tuve era de cuando tenía cuando era niño la tuve esta máquina con algunos cartuchos y este es uno de los más representativos el Star Riders tengo muchos buenos recuerdos con este juego y venía con su control este lo tengo completamente original y está full operativo con su con su video touchpad este es el de cuatro palancas este es el primero que obtuve cuando inicié mi colección pero el anterior es el primero que tenía o el único que tuve cuando era pequeño este es el dark vader completamente negro cuatro palancas impecable todos están impecables y el último de la colección de los 2600 sería el atari junior es la versión slim slim como le llaman ahora slim de las consolas de atari bueno acá ya esté continuando con nuestra con esta colección tenemos lo que es las computadoras hay otras consolas por ejemplo de juegos que no he tocado pero si las tengo por ahí guardadas que son un atari 7800 y algunos clones de atari de la época como son el gemini de la coleco que también serían parte de la colección de atari pero ya nos vamos a enfocar ahorita a lo que es este a las computadoras hay más antiguas pero no las tengo la más antigua que tengo es la 800 xl tenemos la 600 xl tenemos la atari 65 tenemos la atari 130 y tenemos la consola de juegos la atari xe gs bueno esta es mi computadora 800 xl digo mi porque este es parte de la colección nunca la he tenido de joven ahora estamos creando un sistema de emulación de disco el super drive max creo que en estos días los vamos a tener listo vamos a grabar el vídeo y vamos a tener este la oportunidad de probarlo y disfrutarlo al ciento por ciento porque lo que realmente no tengo es mucho software lo que tengo son cartuchos no muchos tendré alrededor de 30 cartuchos pero es muy limitado esta es una engreída un atari 600 xl este parece una versión pequeña de la 800 xl pero está excelente dentro de mi colección la conseguí esta operativa pero como les dije el software es lo que me limita así que lo que vamos a hacer es con el raíz y más recién vamos a hacer los vídeos y disfrutarla porque yo nunca la tuve de pequeño está y lo que vamos a hacer es disfrutarla y aprender aprender a usarla esto es lo que es la atari 600 xl tenemos la siguiente generación de computadoras realmente tenemos la 65 xc la 65 xc es similar a la 800 xl pero con un diseño moderno ese también queda espectacular el teclado está perfecto la computadora está en perfectas condiciones pero tiene el mismo problema que no puedo disfrutarla porque no tengo el aparatito digital que lo estoy fabricando voy a grabar el vídeo lo voy a poner lo voy a compartir todo paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar el proyecto en casa es muy sencillo es un arduino una pantallita programación que ya está en internet y es fácil pero que lo complicado de repente para el s drive más es la carcasa y que lo vamos a solucionar haciendo una carcasa chicas esta es la 130 xc que tiene 128k de memoria una máquina grande para la época poderosa que salió para competir me imagino con la 128 pero la diferencia de la 128 de la Comor esta máquina seguía siendo compatible con todos los sistemas anteriores a ver ya tenemos esto y este es una engreída de la colección que es una una consola de juego atari básicamente para jugar no tengo el teclado pero he visto los diagramas y es fácil hacerlo podría construirlo pero básicamente voy a esperar a ver si encuentro por ahí algún teclado para que haga juego pero básicamente como consola es perfecta funciona todo tiene un juego incorporado que es el misil command viene de fábrica o sea puede funcionar sin tener ningún cartucho insertado bueno amigos después de haber presentado algunos de mis equipos de mi colección teniendo otras cosas que no he podido mostrar por el tiempo por el espacio que no dispongo de mucho espacio espero que les haya gustado para celebrar los 50 años de atari entonces me voy a despedir con esta mi favorita de todas mi atari 2600 y un homenaje más que yo quiero rendir es este joystick arcade que hice en algún vídeo por ahí lo van a ver este joystick arcade que lo hice en conmemoración del atari que me quedo espectacular no es porque me alabe sino que realmente este espectacular porque lo disfruto muchas horas de juego y realmente es relajante y no tan agotador como un joystick bueno amigos llegamos al final espero que les haya gustado la colección si les gustó compartanlo, comenten denle like, suscríbanse para hacer este canal un poco mejor cada año y deseándoles felices fiestas bye